El fútbol, el voleibol, el balonmano y el fútbol sala ya tienen el calendario de eliminatorias de Juegos Nacionales. Aunque existen salidas complicadas y cierres duros fuera de casa, en el Comité Cantonal de Deportes sacan buenas conclusiones de este camino que esperan concretar con éxito. Nos parece bien, realmente Rona Solano, el administrador, es una persona que tiene mucha experiencia y la verdad que lo que fue la rifa y la eliminatoria nos parece bien. Sí, lógicamente como todo, hay que cerrar algunos eventos en Coto o hay que cerrarlos en Osa, pero es como todo. Nosotros decimos, si se gana aquí hay que ir a ganar allá, si se quiere Juegos Nacionales tiene que ganar todos los partidos, ya sea balonmano, ya sea voleibol, ya sea fútbol o fútbol sala, entonces es importante y estamos dando inicio con eso. Por ejemplo, en el fútbol se tienen muchas esperanzas y hasta se hizo un reclutamiento final para que el entrenador pueda tener las mejores piezas para enfrentar esta clasificatoria. Y hoy realmente estamos dando inicio lo que es fútbol, un reclutamiento de jugadores para ver qué es lo que queda aquí en Pérez León, para que el compañero, el entrenador de la Cantonal visualice a algunos jugadores y darle oportunidad a otros jugadores que no están en el proceso, que tengan la oportunidad de formar parte de lo que es la Cantonal para Juegos Nacionales. Las otras disciplinas ya tienen equipos completos, solo quedaría la observación de algunas mujeres, con eso quedarían completas las escuadras. Ya lo que es balonmano ya se hizo el reclutamiento, lo que es fútbol sala ya se hizo el reclutamiento, hoy estamos con el fútbol masculino y falta la visoría de fútbol femenino que sí la vamos a hacer para visualizar a algunas muchachas que están en el cantón, que están en otros colegios que realmente por su distancia no pueden venir entre semana, entonces vamos a tratar la otra semana hacer una visoría de fútbol femenino para visualizar qué es lo que hay y qué podemos encontrar en esa casilla, pues sería ya la última en esa rama. Las eliminatorias del sur comenzarán este fin de semana.